Hola gente que tal, como están? Espero que todo perfecto, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales Voy a empezar, de hecho ya empecé a hacer videos sobre TikTok, como usar TikTok desde la computadora porque desde el celular hay muchos videos, muchos canales que hacen esos videos Así que bueno, en esta ocasión vamos a aprender a como desactivar TikTok temporalmente desde la PC, desde la computadora como cerrar TikTok por un tiempo, bueno estamos en TikTok, estamos aquí, hacemos clic en nuestra foto de perfil aquí arriba miren, o mejor dicho nos situamos ahí con el mouse, ahora entramos en ajustes, aquí miren hacemos clic ahí, suscríbanse a mi canal antes de que se vayan, por favor activen la campanita de notificaciones y por las dudas si no tienen la aplicación de TikTok en la computadora, vayan a ver este video que les voy a dejar aquí en el cual explico cómo descargarla e instalarla, bueno una vez aquí, fíjense en administrar cuenta tenemos esto que dice control de la cuenta, eliminar cuenta, hacemos clic ahí esperamos un momento en realidad no es que se pueda desactivar y volver a activarla cuando uno quiera más o menos sí, pero tenemos que eliminar la cuenta, pero tendremos 30 días para volver a activarla miren dice, tu cuenta de TikTok se desactivará durante 30 días y no será visible al público aunque esté desactivada puedes reactivarla en cualquier momento, después de 30 días tu cuenta y los datos asociados se eliminarán de forma definitiva, así que ya saben tienen 30 días para volver a activarla o reactivarla, si quieren leen todo esto yo le voy a dar clic en continuar aquí miren clic ahí y ahora aquí para continuar con Facebook primero debemos iniciar sesión en nuestra cuenta de Facebook asociada a TikTok yo no la recuerdo, no sé cuál cuenta tengo asociada a TikTok debe ser esta, no sé, a ver, continuar y si esa era, bueno ahí está, dice si pulsas eliminar cuenta, la cuenta en este caso hoy está mi nombre se eliminará, yo no lo voy a hacer, pero ya saben que pueden reactivarla en 30 días o durante ese tiempo o si, mejor si lo voy a hacer eliminar cuenta, voy a pulsar ahí para mostrarles y ahí está, eliminar entonces le damos a eliminar recuerden que tenemos 30 días para volver a reactivarla ok vuelven a iniciar sesión con su cuenta de Facebook o si lo hicieron con su cuenta de Google o con Twitter, con la que tengan ok, o con el teléfono también espero que les haya servido el video no olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima chau